Un plan articulado entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Bucaramanga permitió el desmantelamiento de un empacadero de alucinógenos en la vereda de Los Angelinos en el sector de Villalena, al norte de la ciudad. Dos personas fueron capturadas. Esta operación resulta muy importante por cuanto allí se utilizó una capacidad estratégica importante de la Policía Nacional. Participó el grupo de operaciones especiales de la Policía, nuestra SIGIL, nuestro grupo de investigación criminal, pero también los policías de cuadrantes. Estamos en una lucha frontal contra los puntos de distribución y aprovisionamiento. Hubo dos capturas en el primer caso, dos personas de 22 y 24 años que se encontraban allí aprovisionando y dosificando las sustancias en el momento de la incautación de las drogas. Este es un golpe contundente en contra de las redes de microtráfico que operan en la ciudad, ya que en el lugar se estima que diariamente se producían, empacaban y distribuían alrededor de 5.000 dosis avaluadas en 25 millones de pesos. Mediante unas tareas de investigación criminal de inteligencia, logramos ubicar un punto de aprovisionamiento y distribución de sustancias estupefacientes. Es un punto de distribución bastante importante para la ciudad, por cuanto allí se distribuía, se dosificaban 5.000 dosis diarias. Estas dosis representan en el mercado criminal aproximadamente 25 millones de pesos diarios en producción que se distribuía esta sustancia en diferentes lugares de la ciudad, bares, discotecas, con gran afectación a los jóvenes. Además del complejo artesanal, los uniformados con el apoyo de caninos antinarcóticos ubicaron en la misma zona una caleta con más de 4 kilos de base de coca y grandes cantidades de sustancias alucinógenas. Asimismo, en la vía Río Negro se desarrolló una acción policial con la captura de un hombre de 50 años que se movilizaba como pasajero a bordo de un bus de servicio público y que tenía como destino la ciudad de Bucaramanga. El sujeto transportaba 30 panelas de marihuana prensada equivalente a 15 kilos.